¿Te quedó un poquito de pan aquí? Este viernes. Todos sacamos la respuesta sin conmigo. Pero, pero, ¿por una respuesta no nos van a reprobar o sí? Soy Marta Moreno, la mamá de Ulises Reyes. ¿Puedo hablar con él, por favor? Like, la leyenda. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.